¿Qué pasa con el caso de Ribeiro, Agustín? La situación es similar, pero no hay tanto atraso salarial. A Ribeiro le están debiendo desde abril, a Ribeiro le están debiendo parte del sueldo de este mes. Estamos en julio, perdón, sueldo de mayo que cobraron en junio, bueno ahora ya estamos en julio, tienen que cobrar junio, todavía le están debiendo un mes de sueldo para pasar en limpio. Se lo van pagando en cuota el mes anterior, pero bueno ahora la situación cambió a partir de esta semana justamente, la empresa decidió cerrar, la empresa decidió cerrar los dos locales por la deuda que están teniendo en tema de alquiler. A nosotros nos llamaron, nos llamó un gerente de recursos humanos de Casa Central de Ribeiro y nos informó que van a cerrar los locales por la deuda que tienen con el tema de alquiler, pero no van a echar absolutamente a nadie, los trabajadores siguen en la modalidad home office o teletrabajo, como más se conoce, los trabajadores siguen contratados, siguen cobrando su sueldo, el compromiso de mejorar el sueldo de ellos, la empresa le va a enviar computadora, notebook, todo lo necesario para que puedan seguir trabajando desde su casa porque ya no van a estar más en los locales que venían trabajando. Esa es la situación de Ribeiro hoy en día. ¿Y eso a partir de cuándo sería el cierre de los locales? Esta semana arrancó, este lunes ya el trabajador se encontró con el local cerrado. Cerrado. Y, o sea, estoy pensando, una cosa por ahí es el administrativo, otra cosa es que yo, una persona que está vinculada a las finanzas, ¿pero un vendedor también va a ser home office? Sí, puede que también la empresa está organizando operativamente esta actividad para que el trabajador se ocupe de las ventas de emisiones y ejecute ventas, ejecute enviarlas a domicilio, bueno, eso es lo que un poco nos estuvo explicando el gerente de esta empresa. Al día de hoy le vienen pagando, o sea, a ellos le están pagando semanalmente su sueldo, una vez por semana le depositan el pago y así cumplen con el salario completo, pero en cubota. Se sigue dando esto, o sea, por el momento no hubo inconveniente, bueno, hasta ahora no le despidieron a nadie ni nada de eso, simplemente que dejaron de atender en las sucursales por una cuestión del alquiler, es lo que lo comentaban desde la empresa. ¿Cuántos trabajadores tenía en posadas en los dos locales, Agustín? Y alrededor de 35 trabajadores, pero algunos renunciaron, algunos trabajadores quizá no están más, así que ahora ronda los 30 entre los dos locales. Entre los dos locales.